Después de descubrir esta receta, no puedo dejar de comerlas de esta manera. Para la receta de hoy vamos a necesitar 500 gramos de patas de pollo. Luego agregaré suficiente agua para cubrirlas por completo, una cucharadita de sal, dos trozos de zanahorias y dos hojas de laurel para darle un toque especial. Cubriré y dejaré cocinar las patas de pollo durante 25 minutos. En una sartén agregaré un poco de aceite, media cebolla cortada en cubitos, tres dientes de ajo machacados y los freiré durante tres minutos. Si has llegado hasta aquí, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos el siguiente mensaje abajo. Me encantan las patas de pollo. Ahora agregaré medio pimentón rojo picado, medio pimentón verde picado en cubitos, medio pimentón amarillo picado, un tomate picado en cubitos, una cucharadita de sal, pimienta negra, media cucharadita de orégano, media cucharadita de páprica y freiré durante cinco minutos. Es importante que movamos constantemente para que no se queme. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos estás viendo para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Después del tiempo, como pueden ver, nuestras patas de pollo ya están cocidas. Ahora agregaré la salsa que hemos preparado, de esta manera como lo estoy haciendo, y mezclaré bien para integrar el aderezo con las patas de pollo. Y si te preguntas por qué comer patas de pollo, en caso de que no lo supieras, tienen muchos beneficios, sobre todo desempeñan un papel muy importante en la belleza, ya que promueve la elasticidad de la piel. Cubriré nuevamente y dejaré cocinar durante diez minutos. Después de diez minutos, agregaré un poco de perejil finamente picado y mezclaré bien para integrar estos ingredientes. Chicos, estas patas de pollo que estamos haciendo son muy fáciles de preparar y son muy deliciosas. Estoy seguro de que a todos les gustará el resultado. También me gustaría saber cómo preparas las patas de pollo en casa. Y ahora nuestras patas de pollo de una manera única y deliciosa están listas, pero me gustaría que califiques esta receta del 1 al 10 para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final.